El gobierno municipal, por ejemplo, ha comprado artículos para la bolsa alimentaria y la publicación de esta contratación está con el CUSE. Hemos comprado seis productos, un equivalente de 200 bolivianos, permitido por una ley municipal para atender emergencia alimentaria. En comparación con el CUSE para el gobierno autónomo departamental de Tarija, tenemos una diferencia del 27%, menos que ellos. Ahora, para no ir muy lejos, compararemos con Villamontes y con Caraparí, gobierno regional. La diferencia con Villamontes, 9%, 60.000, bolivianos con 728.000. La diferencia con Caraparí, 82.197. Significa que Iacuiba ha comprado a menos costo y nosotros hemos comprado una muy buena cantidad. Estamos hablando de que estamos por debajo de los montos invertidos gastados por el gobierno municipal.